Muy buenos días a todas, a todos. En nombre de Gene, incubadora social de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, le damos la más cordial bienvenida a este ya cuarto episodio del matinal del emprendimiento. Para iniciar, queremos hablarle un poco de qué es Gene, que el pasado 18 de julio cumplió ocho años de existencia. Queremos agradecer la labor que realizan apoyando e impulsando emprendimientos sociales, microemprendimientos y sobre todo la innovación social en la región de Valparaíso. Más en detalle, Gene es la incubadora social de la PUCB, que desde su creación en 2012 impulsa emprendimientos de carácter innovador con impacto social en las diversas dimensiones para que desarrollen modelos de negocios replicables que sustenten el crecimiento del emprendimiento y se proyecten en el tiempo. De igual manera, mantiene un apoyo multidisciplinario a personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad en la región de Valparaíso, por medio de una metodología inclusiva que permite potenciar un microemprendimiento sostenible para mejorar además su calidad de vida y transformarse en un actor social activo. El matinal del emprendimiento tiene por objetivo entregar información útil, entendible, esperemos además también concreta a todas y todos los emprendedores del país. En el primer episodio, para recordar un poco, hablamos de los beneficios estatales para las pymes. En el segundo capítulo vimos el delivery de alimentos en tiempos de pandemia y en la última sesión estuvimos con salud mental en tiempos de cuarentena. Hoy nuestro tema es muy importante, fundamental para el contexto que estamos viviendo, será cómo impulsar tus ventas online, donde estaremos con mercado pymes de banco estado. Un tema, como hemos señalado, fundamental, que ha ido creciendo año a año, pero que además se ha ido acelerando, producto de los momentos de cuarentena y todo el contexto que estamos viviendo actualmente, tomando entonces aún más fuerza esta realidad. Para hablar de esto, vamos a estar junto a Nicolás Cúper, especialista de desarrollo empresarial, banco estado, microempresas. Bienvenido, Nicolás, un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarte, por acompañarnos, digo, y por darnos este tiempo que sabemos va a ser bien útil, muy importante y clarificador. Así que, primero que todo, un saludo muy grande, Nicolás. Muchas gracias, Aldi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nicolás nos va a estar hablando, entonces, y sin lugar a dudas va a ser un apoyo tremendo para los emprendedores y emprendedoras en este mundo online, que a veces se ve tan complejo, pero con iniciativas como las del banco estado, que busca, sin lugar a dudas, y eso es lo que vamos a conversar también, que esta cancha se vaya emparejando día a día. Para iniciar vamos a explicar un poco el formato del matinal, es muy cercano, intentamos que sea lo más dinámico posible. En un primer momento vamos a darles unos minutos para que puedas presentarte, Nicolás, contar un poco también esas motivaciones que siempre impulsan este trabajo cercano. La idea también después es que podamos estar escuchando atentamente, interactuando, en base a la presentación que también nos vas a ir mostrando. Queremos también recordarle a todas las amigas, los amigos que nos están viendo, que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, a través de las redes sociales, de GENE, del Incuburado Social, de la PUCB, y vamos a estar entonces abordando todas esas inquietudes. Nicolás, muchas gracias. ¿Y quién es Nicolás Cooper? Primero que todo, siempre importante es conocernos. Bueno, mira, soy Nicolás, soy parte de un equipo con harto compromiso de Banco Octavio Microempresa. En Banco Octavio Microempresa, sobre todo, soy abogado de profesión, digo profesión porque, generalmente, en términos jurídicos, las labores diarias no son muy intensivas, sino que, más que nada, en el desarrollo de proyectos, de iniciativas, para mejorar tanto la calidad de vida de los microempresarios como la calidad de sus negocios, y en temas de gestión empresarial, etcétera. Como te decía, antes somos parte de un equipo bien motivado, de todo tipo de profesiones y experiencias, tanto universitaria como harto de calle, y hemos, en este equipo hemos tratado de ir levantando un área que tiene por objetivo no buscar solo el tema de financiamiento, sino que cómo encontrar una herramienta de apoyo, diseñando tanto talleres como aplicaciones o páginas web, plataformas, que les permitan a los clientes del Banco Octavio Microempresa, como a no clientes, levantar y lograr emprender, en el fondo, aminarán las brechas que existen hoy día para emprender. Somos parte de un banco muy grande, hay una campaña dando vueltas bien intensas en los últimos días, pero, a pesar de eso, hace varios años ya tratamos de impulsar todo este tipo de iniciativas. Así que, yo hoy día les voy a hablar, principalmente, de algunos elementos que nosotros vemos como algunos tips para lograr emprender. No tenemos todas las respuestas, pero la idea es aclarar la mayor cantidad de aguas posible. Fantástico, Nicolás. Bueno, comencemos entonces, si te parece, a ver parte de lo que tú nos traes, de manera más visual, estos tips que tú nos señalas, que vaya que son muy importantes hoy en día. Hay mucha gente que tiene un nivel mucho más avanzado en el ámbito digital, otros que han ido ingresando de manera más intuitiva, ¿cierto? Otras personas que añoran, sin lugar a dudas, tener herramientas fundamentales para poder ir acercándose, sobre todo en estos contextos que llegaron, sin lugar a dudas, para quedarse. Esto no es solo una tendencia de la pandemia, Nicolás. Claro, exactamente. Como tú has dicho, Claudio, este es el mundo digital, y para todos los que nos están escuchando, no hay que tenerle miedo. Uno entiende que ante los temas desconocidos, ante las situaciones antiguas, pero sobre todo en la manera actual, uno tiende a reaccionar con la prensión, con temor, y es justificado también. Hay mucha estafa dando vuelta, mucha persona malintencionada, tratándose de aprovechar del desconocimiento de las personas. Pero nosotros tratamos de impulsar este tema por una razón muy básica. Creemos que el impulso de las herramientas digitales, de las nuevas aplicaciones, de lo que los expertos dicen como la cuarta revolución industrial, creemos que puede ser un gran apoyo para algo que a muchos les interesa hoy, que es llevar plata a la casa, cuando tenés tu plato de comida, tu hucha y tu techo. Para estos elementos, creemos que es fundamental estar al día con las herramientas digitales. Y nosotros no tocamos el tema desde el punto de vista tan elevado, como hablando de grandes softwares, grandes desarrollos, grandes startups, ni nada de eso, sino que tratamos de autorizarlo a algo mucho más simple y manejable, porque eso es lo que tiene que ser. Hoy día hemos encontrado una serie de herramientas, que les voy a contar más adelante, que les permiten tener ventajas competitivas y comparativas con otros eventos, o con otras empresas, y con empresas más grandes. Entonces, creemos que las herramientas digitales democratizan, en gran medida, la posibilidad de hacer negocios o de vender tus productos o servicios. Entonces, ese es el tono y el foco de la conversación que yo quería darle. Hoy día no quiero que esto se complejice ni se transforme en algo sofisticado, ni elevado, ni académico. Por lo tanto, las preguntas de las personas que nos están viendo, se han resuelto ahí y nos hagan aterrizar a la realidad. ¿Te parece, Claudia? No, fantástico. Bueno, mientras esperamos ahí si sale o no la presentación, Nicolás, por ejemplo, ahí va a aparecer una pregunta que es bien directa. ¿Cualquier persona está preparada para poder ir desarrollando parte de las actividades que realiza? Por ejemplo, lo que tú señalabas, actividades de microemprendimiento. ¿Toda actividad puede llevarse a un plano digital? Es una pregunta que suele reiterarse, repetirse, como un miedo algunas veces, instintivo y sobre todo generacional, para aquellas y aquellos que no son nativos digitales. ¿Puedo dar ese salto? ¿Todos estamos preparados para dar ese salto? Mira, hay que ser bien sinceros. Los datos nos dicen que no, que no todos están preparados. Pero eso no quiere decir que no todos podamos estarlo. Entonces, ¿por qué digo que no todos están preparados? Porque hoy día hay que contar con ciertos conocimientos que pueden parecer complejos, pero que son sencillos. Entonces, yo me pregunto hoy día, según los datos que tenemos, tal vez no todos están preparados, pero todos podían estarlo. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay gente que no está viendo, que a través de su teléfono no usa un computador o no está escuchando. Pero hay otras personas que, ya sea porque no tienen la cobertura adecuada de internet, o porque el teléfono que compraron no se han ocupado ni crearse una cuenta de correo. Esos son elementos habilitantes hoy día que se han transformado en brechas, que son simples de salvar, pero que requieren ser abordados. Entonces, los desafíos que hoy día nos hemos puesto es, porque llegamos a las personas que tal vez no saben que se pueden conectar a internet o no saben crearse una cuenta de correo. Algo que hay personas que les puede parecer muy básico, sucede, porque estamos hablando de grupos etarios, a veces que superan los 65 años, que tienen negocios, o que nunca han dado el salto inicial de hablar al tema de digitalización, y normalmente le han pedido ayuda a sus nietos, sobrinos, etc. O sea, una serie de conversatorios, nuevas conversaciones con sorpresas, a veces hay personas de 70 años que descargan acciones y navegan superintuitivamente, pero a veces te encuentras con personas de 30, 40 años que pierden su contraseña del correo y no saben cómo recuperarla. Entonces, para responder a tu pregunta nuevamente, esperamos que de aquí a un pocos años, ojalá esto se ha acelerado como todos hemos visto, incluso ojalá de aquí a algunos pocos meses, todos sepan más o menos qué hacer para subirse a los temas digitales. Y no hablo de la digitalización como algo tan gigante. Para nosotros, un cliente ha editado digitalmente, es alguien que tiene un correo electrónico, que whatsappea con su familia desde el teléfono, y que tal vez tiene una o dos redes sociales. Eso es, para nosotros, alguien que cuenta con eso, ya creemos que podría vender sus productos y servicios por internet. Perfecto, Nicolás. Bueno, te escucho entonces para esas orientaciones que tú me estás hablando. Perfecto. Bueno, como sabemos, hoy día la vida ha cambiado bastante. Esperemos que esto de a poco vaya disminuyendo, ojalá que las pruebas con las vacunas vayan funcionando. Pero esto nos ha ligado a todos nosotros a cambiar nuestro estilo de vida, y por lo tanto, a cambiar la forma en que vendemos nuestros productos y servicios. Ya llevamos varios meses, muchos de nuestros clientes ya están con sus medicinas cerradas. Muchos de ellos también nos han enseñado a nosotros cómo diversificarse, cómo reinventarse. Entonces, yo los invito hoy día a quienes nos están escuchando, ojalá que todos estén bien, para que todos estén tranquilos, pero si no lo están, sepan que los momentos tanto de felicidad como de tristeza en la vida son temporales. Por lo tanto, si están pasando por un mal momento, yo les invito a relajarse y a pensar que esto va a acabar en algún momento. Esto no puede ser eterno. Por lo tanto, aprovecho de un mensaje de positivismo, de que hay que buscar la forma de superar las fallas que están apareciendo, sean de salud, sean del negocio, sean familiares, etc. Esperemos que esto vaya mejorando, y a poder ayudarles con algunos tips que les vamos a ir dando. Hoy en día, y tenemos unos datos que vamos a mostrar más adelante, tanto producto del confinamiento, como de los accesos a tecnología, el comercio ha cambiado tremendamente. Probablemente muchos de ustedes nunca hayan comprado nada por internet, y hoy en día se han visto ligados, ya sea por evitar salir, han hecho tal vez una compra de supermercables de una aplicación, han encargado sus frutas de verduras, incluso por teléfono, y se lo han llevado a la casa. Eso quiere decir que los mecanismos para conectarnos con productos de servicio y para disponernos de los productos de servicio se han simplificado, pero a la vez han aparecido nuevos obstáculos y barreras. Por ejemplo, ¿dónde recibo la transferencia? ¿Cuánto me debe transferir? ¿A qué hora les mando los datos? ¿De qué forma le cobro? ¿Qué pasa si es que me están devolviendo el producto? Etcétera. Un montón de preguntas. Entonces yo les invito hoy día a, en este tema de la digitalización, entregarse y tirarse literalmente a la piscina. Al principio el agua, como saben, se siente un poco helada, pero después, moviéndose un poco, acostumbrándose, todo va mejor. Algunos temas que yo les traigo para comentarles hoy día. a partir de algo muy básico. ¿Por qué deberíamos pensar en vender por internet? Después les quiero dar luces de dónde se puede vender por internet. ¿Qué puedo vender por internet? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más simple? ¿Qué se está vendiendo hoy día? ¿Qué la gente está comprando? ¿Qué las conductas de los consumidores han cambiado? O sea, no puedo, yo les invito a reflexionar, no puedo seguir vendiendo algo que la gente no le interesa comprar. Si las personas a mi tía están disminuyendo su consumo de ropa, por ejemplo, de ropa y zapatos. Y tengo una tienda de zapatos, de ropa. Tengo que tratar de darle una vuelta de tuerca y ver qué puedo hacer, qué puedo vender con las mismas máquinas que tengo y tal vez con procesos similares. Hay ejemplos bien bonitos de gente que vendía camisas y pasó a hacer mascarilla. Gente que vendía ropa deportiva y se centró en ropa pensando en tanto en mascarillas como pensando en ropa para los servicios de salud. Entonces, quiero darles ciertas luces de cómo comenzar y algunos tips o temas importantes a conocer. Yo desde ya, antes de seguir, los dejo invitados a seguir las redes sociales de Emprendedan Costado, tanto el Instagram como el Facebook. Y también ingresar a crecinmujer.cl y podrán encontrar ciertos calendarios, charlas que estamos realizando. De hecho, en simultáneo estamos aquí con ustedes, Claudio, y a la vez uno de mis compañeros está dictando otro taller en paralelo. Así que hay cosas que están pasando y hay que saber dónde encontrarlos. Entonces, algunas cosas que yo no detallaré hoy en profundidad. No es que no vaya a hablar de ellas, pero no voy a tener tanto tiempo en stock. Es el WhatsApp Business, que da para mucho. El Google My Business, tampoco vamos a hablar tanto en profundidad ni en indicadores de SEO, marketing digital, etc. Tampoco cómo crear una página web. Ni tampoco les voy a dar tips específicos del fondo de la foto, la calidad de la luz, etc. Pero aquí vamos a ir a otras temáticas. Ahora, ¿por qué no vamos a hablar de una página web hoy en día? Porque creemos y lo hemos visto que contando con un Facebook o un Instagram, tú ya podrías empezar a vender. No necesariamente es una limitación no tener un carrito de compra ni un botón de pago para el que tiene esa duda. Entonces, yo hoy en día ¿por qué iría a preguntarme por qué vender por internet? Y hay algunas cosas que hay que considerar. vender por internet como yo le decía antes, no es solo montar una página web muy linda, no es solo tener un carrito de compra y tener una foto. Eso no es lo importante, no es lo fundamental. Lo fundamental es que alguien vea tu producto. Entonces, te deberían preguntarse ya, traspasando la lógica del espacio físico, de tener una tienda en un lugar concurrido, traspasando esa lógica en un lugar digital. Yo tengo mi página web, por ejemplo, ¿cómo hago que la gente guíe? Es complicado, requiere publicidad, se puede hacer. Ya, tú no tienes tu página web, vamos un paso atrás. Imaginémonos que estamos en las redes sociales. Ahí se simplifica un poco. Tú ya tienes amigos que te siguen, tienes amigos de amigos que pueden ver tus publicaciones, puedes compartir una foto con alguien desconocido, o puedes invitarlo a seguirte, a seguirlo. Entonces, por ahí, dime. Es que es muy importante lo que tú estás planteando porque en general muchas veces hay un montón de emprendimientos, emprendedoras, emprendedores, que lo que tú señalas, primero estaban con un negocio determinado, tuvieron que modificarlo producto del contexto pandémico. Después, quizás, justamente, el tipo de venta que realizaban anteriormente era muy analógica, muy, ¿cierto?, offline, y entran obligadamente a lo online por el contexto que tú muy bien nos has explicado. Y está este imaginario de que hay que tener una tremenda página web, plataforma, acceso directo, casi como si fuera a una entidad financiera. Y es verdad lo que tú señalas. Lo que se está demostrando es que las redes sociales son evidentemente una plataforma, pero directa, personalizada, y además muy inteligente desde el punto de vista de las mismas aplicaciones que tú puedes obtener de esas redes sociales para optimizar esa venta que tú señalas. Tal cual, exactamente. para quien invirtió o lo hizo no hay problema. Uno puede utilizar esa inversión, ese tiempo, ese know-how. ¿Por qué? ¿Y por qué lo planteo aquí? Y hay que dejar dinero en el ombligo y hay que sentirse un poco. Llevan años o meses diciéndonos para vender tienes que tener una página web. Para vender tienes que tener un montón de pagos. Entonces, ustedes tienen que probar que les funciona. Entonces, yo les invito a no ponerse a las barreras de chuta, ya. Ya, para vender tengo que gastarme pagando, inscribiendo el NIC en el servicio del NIC que me permite inscribir un dominio. Tengo que tener una marca, tengo que ir a a Inapi y inscribir mi marca. Tengo que inscribir mi logo. Y eso es lo que le pasa al emprendedor cuando parte, porque uno también tiene ciertos tabú o ciertas como malas costumbres o clichés que sigue, que me gasto mucho tiempo haciendo mi logo. En vez de gastarme tiempo siendo mi logo, debería estar pensando en cómo modificar mi propuesta de valor, mi producto para que se venda más. Entonces, uno comete mucho horror al emprendedor. Uno tiende a escuchar también mucho a las personas que supuestamente saben, pero yo le invito a crear su propio camino a recoger la información que les va llegando pero no quedarse con no intentarlo. A esos puntos este mensaje a movilizarse, a hacer algo, lo que sea, pero intentarlo. Hacer cualquier cosa, cualquier error que no implique una gastada de recursos que no implique, por supuesto, invertir recursos y perderlo, puede ser una oportunidad para mejorar. Entonces, volviendo a lo que... Claro. volviendo... Disculpa, y quiero también anunciar algunos comentarios que nos están llegando. Recordar a las personas que pueden enviar todas sus preguntas a Nicolás para ir entregándolas. nos está efectivamente mostrando de manera muy gráfica, muy clara todo este desafío de transformar estas visitas en venta a propósito de escenarios como las redes sociales. Qué importante es justamente poder ir acercándonos a estos conceptos que nos señala Nicolás. Por ejemplo, del CFT, de la PUCB de Campus Quillota, Nicolás, nos manda muchos saludos. Magdalena Ibaseta Córdoba agradece la instancia. Ayla Ruth Moukárcel señala su saludo. Gracias por este espacio. Emprendedora de GENE 2020 señala ahí su presencia y su agradecimiento también. Aprovecha también a hacer una consulta. Si quiere la puede responder ahora o más adelante, Nicolás, para no ir perdiendo también el hilo de lo que tú nos señalabas. Dice, ¿qué acciones concretas están desarrollando el Banco Estado para cortar estas brechas con los emprendedores que tú también señalabas? Y, bueno, siguen llegando también muchas consultas. Así que, primero abordemos esa si es que quieres ahora o más adelante. La vemos en pantalla, por lo demás. Ahí se la ruta. Mira, acciones en concreto tenemos, hoy día tenemos tres que apuntan a, tenemos muchas más que pueden ser de acceso en este instante son principalmente tres. pensando en el programa Emprende al costado, hoy día es un depositorio de información que nos permite acceder a capacitaciones online hechas en el instante como hechas anteriormente. Nuestro programa tiene una ruta de emprendimiento que al momento de registrarse se conecta con todas las ofertas disponibles tanto públicas como privadas de fomento. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, si tú te registras en el programa Emprende al costado, emprendepalcostado.cl te registras ahí, vas a responder como cuatro o cinco preguntas y al final te vamos a entregar como un como un diagnóstico. Tu emprendimiento está, por ejemplo, en la etapa de desarrollo, por lo tanto creemos que con el kit de herramientas que se entrega al final, porque se entrega un kit de herramientas, más la oferta que hemos recogido y recopilado de todas las páginas disponibles, que las vamos a categorizar y entregar en una sola vista, podremos ya empezar a abordar cierta brecha. Además, tenemos las capacitaciones de Academia Emprende que están disponibles en nuestro fanpage de Facebook de Emprende y también lanzamos ya casi seis meses Mercado Pyme Mercado Pyme MercadoPyme.an costado Emprende.cl que permite una ventrina digital no es un marketplace es una ventrina que para la cual hacemos muchas campañas aproximadamente entre ocho a diez campañas mensuales que nosotros financiamos para mostrar los emprendimientos que están ahí a potenciales compradores. La página Mercado Pyme ya tiene diecisiete mil negocios que están vendiendo por internet cuentan en los últimos seis meses con más de cinco millones de visitas hacemos ferias tenemos ya programada una feria de tía y niños que los dejó todos invitados ahí a acceder a comprar regalos para su hijo el treinta y uno de julio primero de agosto y el dos de agosto contaremos con cien emprendimientos que postularon y algunos que fuimos seleccionando para invitar de forma tal que pudieran vender entonces en concreto estamos buscando abordar las capacidades de gestión del negocio temáticas de educación financiera con lo que te comenté anteriormente y buscamos abordar la brecha relativa a los temas de venta o comercialización con mercado pyme estamos buscando también crecer el mercado pyme para eventualmente disponer de ciertos botones de compra para que nuestros usuarios puedan utilizar excelente Nicolás ahí para que todas las emprendedoras que nos están preguntando anoten o si no pueden después revisitar este programa descargarlo todas las veces que quieran a través de las plataformas de Gine Nicolás habíamos quedado en la gráfica que tú nos estabas señalando a propósito de este verdadero ciclo de estos verdaderos pasos de transformación de visitas en venta así que retomemos porque está súper interesante lo que tú nos estabas señalando perfecto entonces el desafío hoy día es atraer gente a tu local a tu local virtual a tu tienda y como sabemos no toda la gente te va a comprar entonces la idea es atraer la mayor cantidad de gente y como había comentado antes con Mercado Pyme hacemos este ejercicio pagamos por Facebook por Google según los perfiles de los posibles compradores y atraemos gente para que vean tus productos aquí es algo muy similar a lo que estoy comentando hoy día con una red social tú tienes visto tienes la visita puedes acceder el siguiente paso que depende de ti o de tu producto es cómo esa visita la transforma en una venta y el desafío más grande aún es cómo esa venta lo transformas en un cliente y qué quiere decir con esto cómo logramos que la persona que te compró una vez te compre dos, tres, cuatro muchas veces ¿cómo logramos esto? no solo teniendo muy producto yo le invito a no competir por el precio una persona hoy en día por la variedad de productos y ofertas que hay el precio de ustedes lo va a matar traten de cubrir siempre sus costos tener las correspondientes ganancias y esforzarse más que por bajar el precio y agarratar los costos solamente porque hay que ser eficiente en la producción pero enfocarse en tener un producto que sea diferenciador y generar una experiencia de compra que sea diferenciada son dos elementos que entran acá o sea cuando uno entra cuando tú has entrado a un local de cualquier persona o una almacena a comprar algo tú esperas primero que nada que alguien te dé el precio del producto que entregue el producto y tal vez te explique ciertas características este pan que tengo acá como lo hiciste está fresco que otras variedades tienes eso uno lo hace en una atención personal entonces hay que pensar cómo transformar eso en una atención digital y eso cómo lo hago le voy a dar tips más adelante pero desde paquetar bien el producto cumplir con la promesa del tiempo de entrega facilitar el pago son cosas relativamente se escuchan simples pero pueden ser muy complejas de operativizar ¿verdad? entonces recordemos que por personas que entren a tu sitio por personas que te pongan like por comentarios que tú puedas recibir en una foto de Instagram eso no necesariamente se va a convertir en que todos se vayan a comprar pero también como dice el dicho hay que tener un poco de cuero chacho en el principio hay que ilusionarse con que cada pregunta se va a transformar en una venta pero ojalá que cada pregunta que te dan la respondas bien de la misma forma porque a la larga parece que esa persona no te compró ese día pero tal vez te compre el mes siguiente ¿ok? entonces generando la atracción tenemos que generar este interés el deseo de compra y buscar de alguna forma accionar la compra no ser ansiosos no hostigar al que le está preguntando dejar que la persona tome su decisión pero entregarle todas las posibilidades de información entonces lleno un poco a lo formal y a ciertas clasificaciones de tipo de venta por si alguien tiene la U o ya escucha el término que es B2C que es B2B todas estas cosas que a veces usan los gringos para asumir ciertas formas de venta no es más que una forma de imponer un producto hay formas de vender por internet tú le puedes vender por internet a un consumidor cualquiera tú le puedes vender a otra empresa como tú por ejemplo yo puedo hacer telas y le voy a vender a otro negocio que desarrolle mascarillas por ejemplo también hay veces que los consumidores se venden entre sí como en yapo.cl por ejemplo también hay veces que el consumidor le vende a una empresa hoy día tenemos todos esos modelos de negocio pero yo me voy a centrar en el primero que es como una empresa como ustedes como un pequeño negocio o un negocio que desarrolla que está creciendo que tal vez antes no vendía por internet hoy día ya no da basto que es el ideal y está muy complicado porque no sabe que es el mejor escenario no sabe cómo cubrir un stock porque queda demasiado pedido el ideal sería que les pasara eso y a veces pasa cuando logran visibilizar esta joya de producto que tienen en las redes sociales o con personas o con el grupo indicado porque recordemos que alguien ahí puede estar buscando lo que tú tienes buscar llegar a esa persona ok entonces como yo comentaba antes yo busco reducir esto a algo muy a muy simple tener los costos súper controlados que da el margen de ganancia que tú necesitas y dar un buen precio ¿verdad? ese es un desafío que no hay que perder de vista y recordar ciertas cosas dime Claudio oye si Nicolás y lo que tú señalabas anteriormente el tema del precio o sea no tener miedo de un ¿cómo podemos asegurizar ahí a las personas que nos están mirando en cuanto al tema del precio la volatilidad que muchas veces estamos viendo el tener esa desconfianza natural frente quizá a otros productos que la verdad no podemos competir frente a esos precios pero tú decías no hay que tener confianza también en lo que en el proceso mismo que estamos emprendiendo y en lo que estamos vendiendo exacto exacto si ustedes tienen la confianza la tranquilidad que los costos que están teniendo están bien armados como y para ser muy concreto en el ejemplo un ejemplo clásico o sea yo voy a hacer pasteles tortas cuchuplis y voy al rubro a la pastelería o voy a hacer pan de masa madre no puedo estar comprando la harina o los insumos básicos en el supermercado tengo que buscar el equilibrio en un en un lugar que me salga que me salga barato no puedo ir al negocio en la esquina pensando en la ropa en la micro la idea es ir tal vez hacer una compra semanal de la vega buscar las materias primas de buena calidad saber de dónde vienen esas materias primas de manera tal de que ese esfuerzo y esa dedicación también contarla a quien te la está comprando de forma tal que que los costos se mantengan súper controlados y súper ordenados y metódicos en eso también considerar todo dentro de los costos el tiempo tuyo el tiempo de electricidad que uno necesita para hornear algo todo lo que te costó el empaquetado que tú le diste cuánto te demoraste en ir a comprarlo o sea todo eso hay que considerarlo porque al final del día que le pasa mucho a nuestros emprendedores él tiene un producto magnífico pero no están ganando por eso no se están pagando su propio sueldo o sea están vendiendo mucho pero han perdido de vista el orden y la metodología para producir este producto entonces también hay muchos que se sienten mal por cobrar mucho hay que ver qué porcentaje es el 15 el 20 el 30% le puedes cargar a tu producto pero el mensaje de fondo es no intentes ser más barato castigándote a ti mismo ¿a qué quieres ir con esto? si tú tienes un buen producto y buena calidad el consumidor va a pagar por eso el precio justo el precio que corresponde el precio que tú estimes es conveniente pero no caer en esta competencia de que ah lo vende el pan lo vende el más barato pensar en que tu diferenciación no es precio sino que es calidad o experiencia y en ese sentido muy claro Nicolás en ese sentido conviene también explicitarle mostrarle a ese potencial interés que se transforma también en lo que tú decías en el deseo posterior este proceso que tú haces estas características así precisas este diferencial quizás de todo un relato que hay en la delicadeza de esos detalles conviene también eso o eso puede por momento sobresaturar la información mira hoy en día los emprendedores nos han enseñado a que se puede hacer de una forma de dos formas tanto en una linda etiqueta con un empaquetado artesanal ya que uno se empieza a acostumbrar a los productos masivos en una bolsa de plástico que llegan cuando uno va al retail sin ningún cariño en el empaquetado entonces los emprendedores han demostrado que con una etiqueta incluso a veces escrita a mano o que ellos han impreso una gráfica con su letra mano escrita queda muy bien y también con algunos mensajes personalizados tanto que eso tanto como la como ellos produjeron a ese gran video de cómo producen de cuándo van a comprar las materias y eso genera mucho interés hoy día en el consumidor actualmente eso me muestro las cifras hoy día las personas están prefiriendo comprar productos de emprendimientos locales nacionales porque saben cómo se producen y no solo por apoyar al emprendedor sino porque el producto adquiere un valor diferente yo creo que ya todos sabemos hoy día que si alguien está en un plan podemos contar con con un emprendedor que ya sea que le envía un desayuno súper personalizado y a la medida de lo que tú quieras un almuerzo cajas de almuerzo cajas para tomar té con con muffins con con tacos hay una diversidad de ofertas muy interesante que va surgiendo de pista de que las personas ya no pueden salir a compartir un café a la cafetería como se hacía antes entonces ahí está esa experiencia que tú señalabas también ahí ganamos la experiencia quizá más recluido en la casa pero pero con esos detallitos con esos cariñitos exacto o sea todos todos se han ido diversificando y hay que aprovechar esto como una oportunidad entonces para volver un poco a por qué deberíamos pensar en vender por internet tiene ciertas ventajas bueno tienen que pagar por el arriendo de un local principalmente que es lo que es una gran barrera del mercado también si bien tú no y acá quiero hacer una diferencia abierto 24-7 no significa que tú estés respondiéndole a tus clientes 24-7 es clavizado es clavizado tu propio emprendimiento por supuesto hay que tener límites hay que esto sabemos que el emprendimiento en ocasiones es 24-7 y no para y eso puede ser así claro no queda de otra muchas veces exacto exacto pero yo lo invito a que puede que sea imposible que no sea así pero a veces hay posibilidades de que esto sea un poquito más ordenado ¿a qué quiero decir con esto? tal vez ustedes pueden dejar ciertos horarios para las consultas ciertos horarios para la producción y ciertos horarios para la vida familiar siempre hay que buscar un equilibrio porque una cosa sostiene la otra o sea imagino imagino que los que están hoy día emprendiendo están ganando de la cresta están haciendo dormir lo hacen por algo entonces también no es la idea perder todo lo que hemos construido por tratar de levantar lo que hemos construido y no sé si me entienden pero los sacrificios tienen un costo entonces la idea es dejar un poquito de motivación y un poquito de encina en el estanque que te permita seguir impulsando esta máquina y esta inercia y además esta reducción de costo que tú señalas Nicolás también quizás pueden después aparecer otras opciones de automatizar ciertos procesos que evidentemente pensándolo en las cuestiones físicas es muy es muy tremendamente difícil tener una persona 24-7 es caro es complejo te termina por absorber buena parte del margen que tú estás señalando pero pero en el ámbito digital estas son opciones reales y bien accesibles claro como tú acabas de decir un ejemplo de automatizar las consultas a tu emprendimiento y ordenarte un poco es por ejemplo tener WhatsApp Business WhatsApp Business y automatizar las respuestas por ejemplo que de las 7 de la tarde todas las consultas o incluso durante todo el día las consultas sean contenidas por este WhatsApp Business probablemente si tú te das cuenta que no entras por estas las preguntas son tienes stock cuánto cuesta está disponible con típicas consultas tú puedas decir hoy día tengo disponible y preprogramar en WhatsApp Business hoy día tengo disponible tal y tal producto si quieres más detalle te contesto en un rato y tal vez mientras tú produces o estás haciendo otra cosa o estás comprando las materias primas de esa forma en WhatsApp contesta los mensajes y deja tranquilo tu cliente y no es una espera de dos o tres horas hasta que elegiste hola que necesitas entonces como dices tú hay herramientas que permitan automatizar hoy día hoy día al respecto para ir también seguimos redondeando esta lámina que ha estado súper gráfica Nicolás Andrés Parra nos señala bueno saluda también la instancia la agradece y retoma lo que estábamos conversando hace unos minutitos atrás es muy caro meterse en el mundo digital dice Andrés Parra se puede hacer con poca plata y en qué debería invertir primero dice Andrés que también ahí está apareciendo su pregunta en pantalla buena pregunta esa no me ha tocado responderla pero si me yo podría sugerir algo primero que nada es un así lo pensaría yo primero que nada depende del negocio que él tenga pero no pensar en la compra de un computador hoy día hay muchas cosas que se puede hacer con el teléfono que tal vez él ya tenga los teléfonos hoy día más baratos del mercado te permiten hacer una infinidad de cosas inimaginables eso por un lado después de eso porque los computadores hoy día además son a veces un computador que haga una diferencia es muy caro te va a costar solo de 800 o un millón un computador y ya no sé que necesites editar muy buenas calidades de fotos hoy día hay aplicaciones que están en su lugar que te permiten editar las fotos y dejarlas muy bonitas etc eso por un lado y como segunda yo recomendaría bueno no comprar licencias de software ni nada eso porque hoy día las redes sociales dependen de hacer un montón de cosas es pensar en un plan de datos que responda a tu necesidad hoy día un plan de datos es importante porque ciertos medios cierta cantidad de megas que tú consumes tanto para responder consultas como para publicar fotografías como para consumir para informarte sobre internet si tú tienes un buen plan contratado con ciertos megas es suficiente hay un montón y hoy día yo soy un convencido de que de 15 15 y 7 lucas uno puede encontrar un plan con los megas adecuados y así al costo me ha ido bajando eso con eso con esas dos herramientas te permitiría ya empezar a vender tanto por facebook o por instagram entonces ahí como partir excelente no disculpa nicolás te voy a retomar ahí y después de eso ya si uno siente que le quedó corto y ya está logrando vender ahí claro te puede ir en inversión en un buen computador que te permita editar ciertas fotos puedes armarte una página web de apoyo donde tú puedas describir mejor tus productos y entregar un poquito más de información y buscando cuál es el canal más adecuado también conectándote con sistemas de traqueo o de libris que te permitan acceder a buenos costos oye y ahí en la lámina que tú nos presentabas la gráfica Nicolás habla por ejemplo también del sin límite geográfico incluso por ejemplo una persona que ya está vendiendo lo que tú estás planteando desde su celular con la mejor de la de las optimizaciones que le puede dar la movilidad del celular yo puedo vender por ejemplo desde mi celular una pregunta que también suele ser bien recurrente a otros mercados incluso internacionales o sea ya no solo empezar a mover mis productos dentro de la región sino que hoy en día por el tráfico que hay de repente gente en Argentina que está viendo tus cosas o en países vecinos y que te empieza a hacer las consultas del caso exacto o sea normalmente no hemos dado cuenta que muchos de nuestros emprendedores que están partiendo ellos mismos hacen la entrega hacen la entrega tanto porque para mantener los costos controlados y también por un tema de experiencia pero llega el momento en que claro te empiezan a encargar de otras regiones otras ciudades otras comunes que te quedan más alejadas entonces hay que buscar el equilibrio hay que buscar cómo lograr entregar producir y entregar y muchas veces los emprendedores nos dicen no es que prefiero entregarlo yo porque me sale muy caro el despacho bueno si te sale caro el despacho integra ese valor del despacho al costo o sea tienes que traspasar de alguna forma el despacho a tu cliente pero es más valioso el tiempo que tú tienes para producir a veces que el tiempo que tú estás destinando a la entrega de productos y es un equilibrio que hay que ir ajustando la medida también de lo que uno tenga porque si tienes tiempo para entregarlo pero si sientes que ya estás quedándote corto busca un sistema de despacho que se ajuste a tus necesidades ya sea si quedes dentro de la comuna dentro de la misma ciudad tú puedes usar hoy día bicimensajeros que hacen la pega increíble y con mucho cariño después tú puedes crecer tal vez a usar otros sistemas de despacho como Chippit o como Starken que le expliques y ya se puede empezar a despachar a cualquier lado entonces entre despachar a Arica y a Mendoza la brecha empieza a minimizarse lo importante es mantener un buen empaquetado porque finalmente el proceso entre mandar el producto desde Estación Central a la Reina es casi lo mismo que mandarlo desde Estación Central a otra ciudad o de otro país entonces ahí hay que tener muy claro también los riesgos que eso implica mientras más distancia mientras más intermediario la posibilidad de que tus productos sean más grandes entonces hay que tomarse precaución perfecto Claudio ¿hay más preguntas por ahí? sí a ver veamos veamos están llegando más preguntas los tiempos también en fondo de despacho eso algunas veces no depende de nosotros pero depende de estos intermediarios ¿cómo ir manejando algunas veces esa ansiedad también del consumidor de que quizás nos estamos atrasando pero no es culpa nuestra ¿cómo abordar esa dificultad que yo creo que nos ha pasado todo? exacto mira nosotros hemos hecho cierto ejercicio nuestros usuarios no han contado no han contado de primera fuente eso y les voy a decir estos tips y están funcionando no hay ser súper transparente ir contándole lo importante es que quien te compra sepa que va a llegar a veces no le importa tanto no han dado cuenta que no le importa tanto que se demore pero que llegue entonces la información ahí hay que ser súper transparente decirle mira este producto no te va a llegar mañana te va a llegar en tres semanas ¿estás dispuesto a comprar? y bajo esa perspectiva la ansiedad se disminuye muchísimo hoy en día quien compra por internet sabe que puede pasar muchas cosas entre medio pero nuestros emprendedores hoy en día no han contado no han tenido ese tipo de problemas que tienen los redes grandes los productos están llegando están llegando bien y la tasa de evolución es mínima es mínima porque uno sabe que lo que está comprando normalmente se informe un poquito más y tiene la posibilidad de informarse un poquito más entonces yo invito ahí a ser transparente o sea no generar pasas de expectativa si tú le dices a alguien mira te lo voy a llegar mañana y tú recién estás despachando mañana el producto este producto no hay garante de dos o tres días y ahí es cuando se genera una mala experiencia de compra y ahí es cuando es muy difícil revertir esa sensación de ansiedad o inseguridad respecto a lo que tú le dijiste originalmente entonces es mejor de una sola vez no tener miedo a que no me van a comprar porque si digo que llegan una semana no se preocupen a veces a uno no le importa esperar un mes porque a veces son productos que no son de un consumo inmediato o esencial son productos muy específicos que cuesta encontrar y por algo llegaron a nosotros a preguntarnos sobre ello sí disculpa no tú querías aportar algo antes de hacerte otra pregunta no simplemente llevamos a tirar tu pregunta pero para cerrar el tema de por qué irías a empezar pre-internet y apuntando lo que acabo de decir es que esto te permite tener mucha más información de tus clientes porque tú sabrás cuánto te están quiénes te están preguntando quiénes te están mirando a qué horarios te están comprando entonces hoy día las redes sociales y el internet nos permiten saber y proyectar cuánto estamos vendiendo por semana y de esa forma proyectar nuestra producción así que dime nomás por favor en este sentido Nicolás iba a apuntar hacia esa especificación en fondo de las mismas redes sociales la pregunta recurrente también que empieza a aparecer tengo que poner todo todo mi esfuerzo en Instagram si es que tengo tiempo reducido entre que estoy con la producción o estoy con los despachos etcétera o tengo que estar en todas las redes sociales si solo apuesto por una red social pierdo potenciales clientes etarios por ejemplo o socio demográfico como como están viendo eso hay que estar en todas en las redes sociales hay que optar por una como como poder optar ahí lo que nosotros hemos visto y con los datos es que depende depende de quién esté comprando tu producto depende de quién está enfocado tu producto si tu producto está enfocado hoy día una persona más madura una persona tal vez con familia mayor probablemente Facebook sea el camino si la persona ya tiene una vida un estilo de vida también diferente más 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 de salir con amigos más de más joven probablemente sea Instagram y si hay una persona ya que está aún entrando a la universidad al instituto o está en el colegio probablemente sea TikTok o sea ahí no es necesario que tú estés en todas pero sí nosotros recomendamos focalizarte en uno o dos también no es bueno que sea la misma foto porque al final publica contenido la misma foto en Facebook la misma foto en Instagram la misma foto en tu carita compra la idea es darle a estas redes una especie de descripción tridimensional de tu producto y qué quiero decir con esto tal vez en Instagram puede destacar los atributos visuales de tu producto tal vez en Facebook tú puedes dar un poquito más de información y tal vez en TikTok tú puedes demostrar las funcionalidades interesantes para qué sirve tu producto entonces ahí hay que ver dónde puedo sacarle más provecho no es necesario estar en todas pero si quieres estar en todas y sientes la ansiedad y las ganas de estar en todas darle un foco complementario y no que sea lo mismo en todas las redes porque al final yo voy a ver una voy a ver lo otro y después por saturación voy a empezar a omitir lo que está ahora es verdad otra cosa Nicolás que sigue llegando es por ejemplo si tengo un servicio puedo vender por internet el tema de los servicios que también no es menor en cuanto a los ofrecimientos que puedan surgir a nivel digital y Macarena Ibaseta Córdoba dice cuáles son las desventajas que pueden surgir del e-commerce entonces tenemos por un lado los servicios y el otro desventajas potenciales del e-commerce claro mira el tema de los servicios cambia un poquito la lógica de lo que estamos hablando pero cuanto a la publicidad y la disposición no varía lo que sí varía es cómo estoy cobrando por este servicio y también bajar la ansiedad respecto a si tu servicio tiene la calidad esperada porque uno puede ver un producto puede ver ciertas características y uno puede hacer ciertos match con las necesidades que yo tengo de comprar ese producto pero ¿cómo lo hago en el servicio? entonces lo que hemos visto es que las personas que están prestando servicio comunican mucho lo que han hecho en el fondo te dicen sin decírtelo como una imagen te dicen esto es el resultado de mi trabajo esto va desde la gafetería pasando por los electricistas por los torneros por la instalación de rejas o sea se puede mostrar por el mejoramiento de espacios si bien tú no puedes empezar a escribir esto yo hago tal cosa y lo hago bien esa simple revelación de que yo lo hago bien no es suficiente entonces en vez de recaer en eso tú puedes mostrar cuáles son tus trabajos pedirle a quien le prestaste un servicio oye comenta que yo hago bien la pega ayúdame con eso entonces el ideal es lograr que otros hablen por la calidad de tu servicio evalúen bien por favor venga a Google y ponme una estrellita por favor métete a Google y evalúame de que estoy funcionando de manera eficiente de que llegue a la hora de que me transferiste y el servicio funcionó etcétera otro aspecto también para ya comenzar a cerrar Nicolás contamos los tiempos ha sido bien muy clarificador todo lo que tú nos estás señalando es por ejemplo qué tipo de negocio está en el mercado PyME y qué necesito hacer parte por otro lado de Emprende Banco Estado ya en cuestiones bien también de orientación para acceder a las plataformas perfecto hoy día cualquier tipo de negocio puede estar en Mercado PyME sí estaba viendo que el tiempo voló cualquier tipo de negocio puede estar en Mercado PyME de productos a servicios productos infantiles venta de pan amazandería electricista como te decía hay gafeter hay de todo cualquier tipo de producto o servicio califica lo importante y lo que nosotros nos resaltamos y le transmitimos a los usuarios es que describan muy bien lo que hacen describan muy bien su propuesta de valor hay una sección para escribir esto y también que la calidad de las fotos sea buena y para nosotros una buena calidad de las fotos ojalá si tú produces por ejemplo respaldos de cama una foto puede ser muy linda en un taller pero no ha pasado mucho que a veces nos mandan fotos del taller con respaldo precioso claro y hay un espejo sale el mismo sacando la foto la foto está mezclada con dos o tres productos más entonces tú no sabes si le estás sacando la foto al respaldo o a la reja que está detrás entonces ese tipo de cosas es lo que hemos pedido y es lo que nuestro usuario ha ido mejorando poco a poco a veces no es necesario 40 fotos a veces con dos o tres ya hablas muy bien y te permite que el objetivo de la foto es conectar con la persona y generar la llamada oye o el whatsapp me interesa cuánto cuesta lo despachas entonces para lo mismo tenemos preconfigurado un mensaje de salud y de el mercado o sea entonces clicas en el whatsapp del mercado y automáticamente te conecta con el usuario y te saluda y dice hola cómo estás te encontré Mercado Pime te puedo hacer una pregunta y ahí ahorramos un paso y también le facilita para el emprendedor entonces como va a ir cerrando había otra pregunta más que me dijiste sí también cómo se puede ser parte de Emprende Banco Estado cómo acceder y formar parte ya más estable para ser parte de Emprende Banco Estado tú simplemente accedes a la página web www.emprendebancoestado.cl ahí te encontrarás con un perfilamiento una ruta y si tú quieres después te puede registrar por otro lado si quieres ser parte de Mercado Pime simplemente te metes a Mercado Pime te vas a registrar y vas a quedar registrado en los dos programas y puedes empezar a publicar tus fotos a la descripción de tu producto y automáticamente estás arriba claro y si también tú quieres acceder a ciertos talleres ciertas capacitaciones etcétera hay que estar atento al Instagram de Emprende Emprende al costado o al Facebook nosotros hoy día recientemente esto es reciente antes teníamos solamente las páginas web recientemente estamos en redes sociales porque nos dimos cuenta de que los emprendedores están en redes sociales entonces hay que estar donde ellos también estén buscando información perfecto Nicolás bueno ya estamos casi en el tiempo te quiero dar el último minuto si te quieres despedir si quieres entregar alguna cosa ahí que quedó en el tintero y quizás quieres recordar pensando en todo lo que hemos estado hablando durante ya hasta casi una hora de ventas por internet de cómo han entrado las redes sociales las características y estos tips que tú nos señalabas un mensaje final entonces Nicolás sí un mensaje final que bueno bueno agradecer el espacio que nos han dado invitar a todos los que nos escucharon a seguir buscando hacer el match con el producto que les puede llegar a adaptar su negocio que no le caigan invitarlo siempre a ser su propio jefe eso requiere una valentía gigante pero invitar a hacerlo y nada un mensaje positivo que estamos disponibles a ustedes que les haya una ventana al costado en el Instagram responderemos sus consultas si ustedes tienen interés sobre charlas o talleres o temáticas nuevas que necesitan que abordemos nosotros lo hacemos así que toda la disposición desde el banco del estado estamos haciendo un esfuerzo tremendo poder satisfacer la demanda de los créditos COVID y el desafío también de trabajar a distancia nuestras subversales muchas están abiertas otras están cerradas pero aún así estamos funcionando así que hay que tener paciencia la masividad de nuestro banco implica también muchos desafíos como para ustedes vender por lo tanto eso hay mucha buena exposición hoy en día hay una campaña hay un comercial dando vueltas que aparece por ahí Mercado Pime y nuestros programas de apoyo pero la idea es estar con ustedes y seguir apoyándola y no fallarle a la gente que es nuestro rol perfecto Nicolás muchas gracias por todo lo que ha sido esta conversación y ahí quedan entonces los canales abiertos para aquellos que quieran seguir profundizando tener el contacto con Nicolás lo puedan realizar y nos despedimos de este matinal del emprendimiento ya llevamos ya cuatro ediciones se han ido sucediendo y siempre dejamos la invitación porque los temas que han ido apareciendo son también sugerencias de las y los emprendedores de los microemprendedores y de aquellos innovadores innovadoras sociales que están en la región de Alperincio también en todo Chile así que muchas gracias que estén muy bien un abrazo hasta luego chau gracias 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 Gracias.